Da gusto leerlas y otras dos. La que tiene en la mano, ¿qué dice? No, este es un sobreseguimiento total sobre un... ¿Se acuerdan de los cheques que me hicieron dos denuncias? Una denuncia civil por malversación de fondo, algo de eso decía. Me sobreseguieron ya hace varios meses. Y la otra, una penal por abuso de autoridad y no sé qué otras cosas sobre este mismo tema. Bueno, le dio bastante trabajo a los jueces últimamente. Y ahora me están extrañando, me están extrañando. Ya es el último sobreseguimiento, el último que quedaba. ¿Cuántos juicios se dieron hace? ¿Como 17, 18? Más o menos en los 12, 13. Y en todo esto salí sobreseguido porque eran causas que no ameritaban ni siquiera un tratamiento. ¿Y ahora usted va a empezar a hacer denuncia? ¿Va a exigir, así como le exigieron a usted, que camine por los pasillos judiciales? ¿Le va a exigir a algunos otros que hagan lo propio también? Mire, yo creo que eso lo van a hacer los letrados que me acompañen en el asesoramiento legal, revisando las cuestiones que creo que hay varias. En este tema de no rendir, o rendir tarde, hay una denuncia penal por un tema de la leña. Van a ver, van a ver, pero no me voy a dedicar yo a eso. Yo me voy a dedicar a tratar de gobernar lo mejor posible para la gente de Bolsón, para todos los extractos sociales. Y el resto se irá decantando solo, porque recuerden ustedes que uno de la... Hay dos o tres cositas, yo les decía a ustedes, porque ustedes son artífices, o por lo menos conocedores de todo lo que pasa en el ámbito político de Bolsón. Cuando yo decía, miren, la mentira es terrible, te daña, te lastima, pero la verdad es invencible, y la verdad sale todos los días a la luz, ¿no? Ustedes acuérdense, decían que nunca iban a hacer las casas tan indignas que hacía yo para la gente, y bueno, no hicieron ni las dignas, ni las indignas, no hicieron ninguna, y han pasado cuatro años. Pero bueno, hicieron las paradas de colectivo. Sí, pero digamos, aunque se le dio trabajo a gente, que me parece bien también, y que en el futuro ocuparemos esas chapas para techar algunas casas, y haremos lo que verdaderamente necesita Bolsón, con su propia idiosincrasia, sus cosas locales, como son la madera, la piedra, y esto, ¿no? Que lo hace más bello, ¿no? Hablando de obra romera, se vuelve a hablar de la terminal de ómnibus, que se haría por iniciativa privada, una idea que usted también tuvo en su momento, pero acuérdese, también tenemos hasta un barrio que se llama Terminal, precisamente porque la habían empezado y nunca se terminó. ¿Será el cuento nunca acabar la terminal? Mire, la terminal creo, digamos, es una necesidad imperiosa para nuestro pueblo, por un montón de cosas que lo saben todos. Bueno, nosotros nos habían cedido la provincia a cinco hectáreas sobre el aeropuerto, y había que hacer algún convenio nada más con la provincia, o gestionar, como si ustedes se acordarán, había un proyecto faraónico de una terminal aérea y terrestre, donde se gastó un montón de dinero en este proyecto, y que al final chorizo, ¿no? No se hizo un pepino, no se hizo nada, ni siquiera una mague de hacer las bases. Pero la terminal hay que hacerla, ahora que me estaban diciendo que, por lo que escuché en los medios de ustedes, que la empresa Cocó tendría una propuesta, que es la misma que maneja el grupo de Trapa, que nosotros hace ya 15 años lo presentamos, y me lo rechazó el Consejo, hoy ya estaríamos, ya nos faltarían cinco años para que esa terminal fuera nuestra, la iba a ser Trapa. Ahora, Romera, hoy nos decía el propio Intendente que lo están decidiendo en Viedma, sin consultarle a él, yo me imagino la respuesta suya si hiciera lo mismo también. Sí, sí, nos recordamos esa respuesta que tenía, me acuerdo, ante el gobernador de turno. Sí, acá creo que se le escapó de las manos el poder que el pueblo le dio a Caleuchi para que lo represente, al margen de las peleas que puedan tener con el gobernador, él representa al pueblo de Bolsón, y tendrían que todas estas cosas que están pasando, que son muchas, el reparto de subsidios, el reparto de crédito, que lo hace un precandidato local, precandidato, fíjense lo que le digo, ofreciendo subsidios hasta los factores evangélicos. Bolsón debe creer esto, deben creer que somos una tribu, ¿no? Deben creer que nosotros somos una tribu de tontos, que no sabemos que somos un pueblo independiente, somos los que dictamos nuestras propias leyes y que nos manejamos solos. Acá parece ser que le van a venir a decir a quién tienen que votar de intendente, pero es lo que ellos creen, el pueblo es espectacular, el pueblo va a votar a quien quiera, y bueno, espero que sea el mejor, y no lo digo precisamente por mí, lo digo por los candidatos que hay. ¿Cómo va su campaña, Romero? No, muy bien, pero ustedes recuerden, volviendo al tema este, toda la... en cada salida del actual intendente era todo dentro de la ley, fuera de la ley nada. Ahora parece al revés, todo fuera de la ley, dentro de la ley nada. Y me refiero a este desgobierno que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde está todo parado, hay gente que necesita sus papeles, que están dentro del Consejo y no pasa nada porque no sabemos quién maneja al municipio. Yo entiendo de que ante toda esta pelea que lo único que hace es poner en evidencia la inoperancia y la incapacidad de los ambos poderes, tendrían que pensar que están representando a Bolsón y no a ellos mismos, porque hay gente que ahí no representa a nadie, y opinan y levantan la mano y se votan cosas que perjudican a la comunidad. Pero bueno, así estamos, así lo eligieron y ahora está... ¿Conside con Caloche García en este punto de que es el peor consejo deliberante de la historia de Bolsón? No, para nada, para nada. Ahí no se tiene que olvidar García que él puso cuatro concejales de él, del Frente para la Victoria, no puede así menospreciar a su propia gente, ni a nadie, ni a nadie. No puede decir esto porque la culpa de esta inoperancia es de ambos poderes, ¿no? Bueno, pero veo que hay unos cuantos que le dicen menopausia, nunca más otro periodo, ¿no? No, pero... Bueno, él debe creer que hizo bien las cosas, por eso se presenta, y debe tener gente que también lo irá a votar, pero tiene todo el derecho a serlo, ¿no? Pero creo que dejó mucho que desear en su función. Romero, muchas gracias. No, no, gracias a usted.